Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo la tercera partida de la tercera jornada de la KCM número 11 y vamos a tener un Protosterran, tenemos a Light que lleva una racha de dos victorias y que ahora se la va a tener que enfrentar contra Best, el archiconocido MacroProtos Best y bueno, vamos a ver porque Light está imparable, últimamente se le ve muy 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 fuerte buenos timings, buen micro, sobre todo muy buen micro en general, hace muy pocos fallos haciendo decisiones, la verdad que de segundos y muy muy rápida y siempre acertadas por ejemplo en la partida primera contra Stork hizo una reparación del búnker bestial con 11 trabajadores que le garantizó la partida totalmente, contra Soma le hemos visto hacer un micro bestial con los espectros que ha ganado la partida facilísimamente, así que nada, vamos a ver que tal le va contra Best os pongo la partida, ya tengo cargada ahí en pantalla, ahí la estáis viendo y bueno, vemos que Light está sacando un trabajador bastante rápido, el mapa es blockchain y cuidado porque parece que vamos a tener un proxy ahí en mitad del mapa, ahí está sí, sí, ahí está, vamos a ver, pin, 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 donde está la barraca chan, chan, pues ahí está, barraca en el centro del mapa, Light que quiera acabar con Best por la vía rápida y no le culpo, en este mapa es ultra difícil ganar un Protoss que vaya a cargar ese Light game y que vaya bien y Best es de los mejores en macro, así que bueno, ojito con él y bueno, ves aquí saliendo al menos a barraca primero, así que, o sea, perdona, a gate primero así que al menos no va a tener que enfrentarse con un 12 de nexo a esto que sería ultra difícil y nada, Light que por ahora solo ha metido una barraca y que parece ser que solo va a meter una pero bueno, normalmente mandas a un trabajador o algo para poder explorar por ahora Light no tiene ni idea de dónde está Best, Best plantando el gas, luego plantará la Cibernetics vamos a ver porque aquí sacar un primer fanático ayuda mucho para parar el push y también va a ser fundamental el micro que haga Best con los probes para poder no perder nada y nada, por ahora Light no sé muy bien qué es lo que pretende hacer si va a sacar mucho trabajador, está mandando un trabajador para arriba a la derecha probablemente otro para abajo a la izquierda y bueno, no va a tener fortuna porque Best está justo arriba a la izquierda, así que bueno, va a saber dónde está el Protoss pero no va a tener los trabajadores allí para ayudar al Marine, los tendrá que mover y va a tardar un rato así que nada, ahí ya sabe Light que no está ahí el Protoss, está dándose la vuelta arriba a la derecha ya sabe que no está, vamos a ver porque va a ir abajo a la izquierda y está atento, atento, a ver si va a estar ahí o no y parece ser que por ahí tampoco está el Protoss, los Marines los tiene parados por ahora en mitad del mapa, no quiere descubrir un poco todavía su carta, no sabe dónde está el Protoss y ahora ya que ya sabe, va a mandar los dos trabajadores para allá vamos a ver porque probablemente mande tres Marines y bueno, si puede va a hacer bastante daño al menos hay un primer fanático que puede intentar ayudar un poquito a parar este primer push en cuanto salga el dragón, en principio Light lo debería tener complicado para entrar y Light lo único que quiere hacer con esto tampoco es quizá ganar la partida si puede ganar la partida bien, pero sobre todo es matar probes, intentar fastidiar cuidado porque el fanático está pasando de largo no va a haber estos Marines y se va a encontrar ahora con un Bunker directamente en rango del, no sé si eso está en rango de la Gato, pero parece ser que sí lo tiene que estar viendo, no pues no lo ha visto aquí ves que bueno, me ha metido el mapa y cuidado porque el Bunker está a punto de terminar los Marines que están en Logra, no sé muy bien por qué están todavía ahí los ha conseguido subir y lo va a meter en el Bunker así que cuidado porque Light puede ganar la partida muy rápida ahí ha metido los tres Marines en el Bunker bueno, madre mía, desastre que le han plantado el Bunker ves que no sé muy bien qué estaba pensando hay cuatro Marines ahí, que era lo bueno es que se pueden meter rápidamente en el Bunker siempre que quieran, vamos a ver porque el micro de Light es bueno uh, qué bien, Best ha conseguido enganchar un Marine pero bueno, están cayendo probes mientras y bueno, el fanático de Light que digo, perdón, de Best que también va a hacer de las suyas Best intentando defender del segundo Bunker que le viene Light también ahí, como veis, defendiendo del fanático y está siendo una escabechina por todos los sitios el Bunker que lo va a tener que cancelar con casi toda seguridad, o sea, perdón, Light y creo que Best está ganando, creo que Best aquí está haciendo bastante daño Light creo que no ha conseguido hacer todo el daño que pretendía con este push el Dragon Range se va a terminar no hay todavía ningún tipo de fábrica y me gusta la posición de Best muchísimo, muchísimo ¿por qué? pues porque tiene lo que él quería él tiene con Dragon Range y realmente Light se ha gastado la mayoría de la pasta en Marines que no los quieres para nada y que son bastante malos en general así que ya os contamos que Best salió más a macro porque hizo obviamente el pilón o sea, la Gate después del pilón bueno, es que no hay otra pero vamos, que Light metió la barraca antes que el depósito pues esto te implica que al final ha perdido bastantes trabajadores o ha cortado mucha economía el Terran para poder hacer este push vamos a ver por qué está haciendo ya el Nexo o sea, perdón, el Command Center o sea que obviamente Light va a intentar jugar a macro pero como veis está rapidísimamente Best ya con un DT y bueno, si comparamos esto con la partida que tuvo Stork pues no tiene nada que ver el Best está con un timing bestial está metiendo la robo incluso casi en visión para que vea que va a ir a robo pero para que no vea el DT y bueno, va a hacer un drop de DT bastante duro vamos a ver por qué podría colarse con un trabajador esto lo tiene que parar sí o sí Best como SQL ese trabajador le puede enfastear toda la estrategia y bueno, tiene muy muy buena pinta este drop de DT vamos a ver por qué el dragón debería haber visto ya el SCV ahí yo creo que ya lo tiene visto si está volviendo contra uno pues vamos a ver, un toque, dos toques tres toques que bien le cierra cuatro, vamos a ver porque son seis toques, cinco y le tiene que ponernos esto y sí, muere el SCV, no va a poder ver nada Light totalmente en la oscuridad y bueno, el búnker que está plantado por parte del Terran pero bueno, realmente lo que viene son DTs y por ahora no hay nada de detección Star moría incluso antes que Engineering Bay o que Academia así que bueno, tiene pinta de que Light por fin va a ser derrotado no sé cómo va a parar estos DTs si lo consigue parar sin SCV y sin turrets se merece ganar la partida y que le dé una medalla a este hombre pero vamos, parece imposible la única manera que tendría es hacer minas en la Machine Shop y bueno, plantarlas y tener mucha suerte y colocarlas súper bien pero vamos, lo veo prácticamente imposible y bueno, ves mientras que bueno, ahora plantará su propio nexo pero puede ganar aquí la partida directamente es que es, vamos, es la contra perfecta de lo que está haciendo el Terran está llegando el primer dragón para molestar mucho vamos a ver porque aquí Light ya tiene su propio nexo y bueno, ahí están los dos DTs metidos dentro de la Satell además así que es dificilísimo de esto para parar el Terran aunque tuviese minas esta Satell hace que prácticamente sean no se iban para nada y bueno, los tanques ahí como preparándose de un drop de gusanos creo que sí que vio la robo el Terran pero no vio la Citadel así que piensa que son gusanos normales en vez de DTs y bueno, no hay defensa está totalmente indefenso contra esto no hay scan, no hay turret no hay nada sigue sin haber academia y bueno, esto va a ser un chichi en cuanto el DT se posee la base de Light va a tener que poner las dos Gs y darle al Enter porque no tiene manera para hacerlo ahí está, Vest llega vamos a ver porque piensa que es un gusano pero en cuanto vea que son DTs le va a entrar vamos a ver porque hay un Marine pero para perseguir a Satell vamos, ahí va a tirar un DT vamos a decir, tira otro, son dos DTs y aquí Light ya tiene que claudicar no tiene nada para pararlo empiezan a dar los DTs a matar trabajadores y bueno, Light aquí debería hacer una defensa como de socorro porque tendría que plantar yo es que no sé tendría que plantar en Genin Bay o qué es lo que vas a hacer le está perdiendo trabajadores en la main está perdiendo trabajadores en la natural y nada, chichi directamente Light que queda rápidamente contra Vest Vest que supo aguantar muy bien el push y luego saque unos DTs muy muy bien prediciendo que Light iba a ser un poco negligente con el scan y además es lo normal si Light se dedica a hacer scan y demás y viene un gusano probablemente el gusano lo hubiese reventado así que nada por fin Light cae con esto creo que quedan dos Protos dos Zerg y... no, no puede ser han caído la verdad que no sé muy bien cómo está la cosa a ver un momentito que os comente quedan, pues sí, bueno quedan dos jugadores de cada raza lo que pasa que ahora se enfrentarán un Protos contra un Zerg así que en principio bueno, pues tanto el equipo Protos como el equipo Zerg van a tener un jugador menos que el Terran en cuanto a alguno de los dos pierdan así que nada Light dando una buena ventaja a su equipo haciendo buenas partidas obviamente no te puede salir todo y en esta del push pues no me creo mal del todo pero la verdad que Vest lo paró bien y nada hasta aquí el vídeo comentario si os ha gustado por favor dadle un like muy grande suscribiros si no estáis todavía y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo